Buenas tardes, hoy soy Carlos Acosta, entrenador de Aileni Milagro, somos de Chaco y vienen compitiendo hace mucho tiempo, desde el 2011 a nivel internacional. Este año comenzamos la parte competitiva en un torneo clasificatorio de la Huaco, donde la DOP tuvieron excelentes resultados. Bueno, este año nuestra primera competencia fue el clasificatorio para el Panamericano de Cancún, que se va a realizar en octubre de Huaco, Kill Boxing. Participamos y clasificamos en ambas modalidades, que es Point Fight y Light Contact, ambas, en diferentes categorías, Milagro en Juveniles y Yo en Adulto. Y bueno, nuestra primera competencia del año de Taekwondo, que es a lo que nosotras nos dedicamos, es el torneo de verano que se realiza en Gualeguaychú, como todos los veranos. Y yo obtuve el primer puesto en lucha y el segundo en formas. Y es una gran experiencia, ya que es mi primer torneo oficial siendo adulto. Hola, yo soy Milagro Acosta, tengo 16 años, estamos acá en Gualeguaychú, acabamos de terminar de competir y obtuve el primer puesto en forma de segundo dan y el primer puesto en lucha. Es un torneo que se realiza todos los años y venimos a competir en nuestro primer torneo en Taekwondo. Así como dijo Ailén, ya nuestro primer torneo fue en la Huaco y estamos muy orgullosos de estos logros que con tanto esfuerzo logramos. Bueno, nuestro trabajo de entrenamiento, nunca paramos, sería no nos tomamos vacaciones y entrenamos todos los días, tres o cuatro horas por día Taekwondo y preparación física aparte. Y hacemos parte de boxeo, muchas estrategias, formas, luchas, ya que participamos en diferentes modalidades y no solamente en una específica. Y todos los días entrenar duro para tratar de seguir obtuviendo resultados buenos para la Argentina y para Chaco, que es nuestra ciudad natal. Bueno, ahora las próximas competencias son, bueno, en abril hacemos nuestro torneo, el cuarto torneo a Costa Gym, que nos sirve de paso para juntar fondos para los próximos eventos internacionales. Bueno, a partir de este trabajo, así como dijo mi papá, vamos a participar en el Panamericano de Tigre, en la Copa del Mundo en Hungría. Y en octubre, el mismo mes de la Copa del Mundo, tenemos el Panamericano de Huaco Keep Boxing en Cancún, México. Así, ahora vamos con nuestra siguiente competencia, no es competencia, nos vamos a presentar a la selección, yo tanto en juvenil, Ailén en adultos, vamos a probar a ver si podemos quedar una vez más en la selección argentina, que siempre tratamos de dejar bien alto. Todos estos viajes, desde que venimos del 2011, Nueva Zelanda, 2002 Inglaterra, 2003 España, 2014 Jamaica, 2015 Italia y ahora posiblemente a Hungría y a México, no sería posible sin la ayuda del gobierno del Chaco, de la gestión de Domingo Pepo y del Instituto Chacoqueño del Deporte, donde el presidente es Juan Carlos Arguello. Así que a ellos, a la Fundación Chaco Solidaria, muchas gracias. Gracias.